Música Bueno, está declarado en instrucción por mí mismo las cantidades globales que gastó el club en predeterminar o primar a otros equipos por ganar al oponente con cuyos resultados se beneficiaba Asasuna 150.000 euros que se le dieron al Real Valladolid por ganar al Deportivo en su estadio en los partidos finales de liga Todos esos destinos de dinero se hablaron y se decidieron en la Junta Directiva Música Pagar por ganar, sí, el Betis Valladolid se pagaron por ganar el Betis al Valladolid Es la única vez y además este tema se trató en Junta Música Música Bueno, un dinero pues para pagar a un equipo, al Betis, por ganar al Valladolid ¿Pensó usted que esa actuación podía ser un delito? No, yo entiendo que no Música 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 ¡Gracias!